Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM Y hoy os traigo un vídeo bastante top Modo carrera sin fichajes con el FC Barcelona Esto fue grabado hace muchísimo tiempo, antes de que yo me venga a Londres Pero quedó grabado, así que hoy os traigo el vídeo de esto Obviamente el Barça ha hecho más fichajes y tal Pero vamos a ver cómo ha quedado este modo carrera sin fichajes Y si es verdad que se puede ganar, a ver qué jugadores han subido más de media Qué jugadores han subido menos, resultados, etcétera Lo vais a ver todo aquí, pero ya sabéis obviamente Dejar un buen like, suscribiros y no os olvidéis de comentar Qué os ha parecido este modo carrera, comenzamos Bueno gente, como estáis viendo por aquí, sí, hemos salido campeón con el Barcelona Tanto de la Liga como de la Copa y nos hemos clasificado para la Winners Cup De hecho creo que la Winners Cup quedó en semifinales Porque me eliminaron por campus de entrenamiento, me parece que doble campus Y me fui a la verga por así decirlo Pero bueno, conseguimos ganar la Liga, la Copa con este Barcelona Y bueno, fijaros que el Madrid con 94 puntos, que la verdad que estuvo bastante top El Betis 74 pero dimitió, no sé por qué dimitió Y el Sevilla con 67 por ahí Pero por lo demás, todo bastante top Fue una Liga que se llenó Pero que después pasa lo que pasa Que los entrenadores se van saliendo y tal Por no tener buenos resultados o lo que sea Pero conseguimos ganar la Liga con el Barcelona Como veis ahí, 106 puntos Así que ahora vamos a la tabla de clasificación Vale gente, tabla de clasificación Como la que estáis viendo por aquí Conseguimos ganar 34 partidos Empatar solamente 4 Y hemos perdido O sea, no hemos perdido No hemos perdido en la Liga bastante Y la verdad que bastante top Me sorprendió el rendimiento que dio el Barcelona Como veis, 106 puntos Solamente 94 goles O sea que más o menos fuimos a 2-3 goles por partido Tampoco fuimos goleando Siendo muy superiores 4-5-0 Y 10 goles en contra Así que bastante bien Resultados que me esperaba peores Al ser el equipo del Barcelona tal que así No tener jugadores tan chetados Pero la verdad que los resultados fueron buenos Así que bastante bien Bueno gente, el equipo Como estáis viendo por aquí Tenemos a Ansu Fati Que llegó a 90 de media Ansu Fati 19 goles En 30 y algo de partidos En casi 40 No está al nivel de Ansu Fati Top, top, top Pero bueno, rindió lo suyo Dembélé más o menos nivel Ansu Fati 19 goles Tampoco está de los más chetados este año Por así decirlo Le han bajado la chetada Tanto a Ansu Fati como a Dembélé Quizás porque han estado casi todo el año pasado Lesionados Collado con 87 de media Pero jugó muy pocos partidos Así que como veis Dos goles Depay cinco goles No me ha gustado mucho La verdad que no me ha gustado Quizás Para este Barcelona Para el equipo que yo tenía No encajaba muy bien No sé por qué Le di bastantes partidos Pero no funcionó Así que marcó solamente cinco goles De mí 18 años 85 de media Extremo derecho Solamente un gol Sí que es verdad Que jugó dos o tres partidos Y ya está Cuncito Agüero Que se nos ha retirado el tío Pero la verdad que Increíble rendimiento Que da este año Agüero Si lo tenéis Dar ficharlo Porque la verdad que El rendimiento que da es bastante Sí que es verdad Que hay que darle regularidad Porque si no No rinde Ha sido mi delantero titular Sí o sí Y como veis 23 goles Sí que es verdad Que quizás Depay y Braidway Pues obviamente No ha rendido tanto A lo mejor Porque tampoco Les he dado tantos partidos seguidos El titular ha sido Cun Agüero Y ha jugado casi todos los partidos Así que top Y luego Luke de Jong Pues como que no cuenta Para mí no ha contado Me parece que se ha jugado un partido Ha sido de suerte Pero creo que no ha jugado Ningún partido Los centrocampistas chicos Como estáis viendo Tenemos a Pedri Con 95 de media Tenemos a Rigi Pusch Con 95 de media también Es un equipo desequilibrado Es lo que hay Hay muchos jóvenes Que obviamente van a subir Mucho la media Y hay otros Que son más veteranos Que obviamente No han subido la media Así que el equipo Ha sido totalmente desequilibrado Y por eso Tampoco hemos tenido Tan resultados tan top Pero igualmente Bastante contento Ha sido para probar Cómo serían Barcelona Sin fichajes Como veis Frenkie de Jong Como siempre El mejor centrocampista del juego Con 93 de media Y veis ahí 17 goles De Jong O sea que marca más goles Que los delanteros Coutinho Llegó a 89 de media Pusquets 89 de media Que me parece que Si le he subido 1 o 2 de media Bastante es Y Sergi Roberto 83 Que casi no lo he usado Ahora vamos a ver un poco Las estadísticas de cada jugador Empezamos por Sergi Roberto Que jugó 3 partidos 0 goles 0 asistencias Yo le pondría Un 6 de nota media Un 6 de nota media Me esperaba un poquito más Pero bueno Tampoco es que se haya sido titular Así que bueno 6-7 Ha cumplido De parche Así que ahí está Pusquets Oye Me gusta cómo rinde Sí que es verdad Que no es de los mejores CC del juego Sí que en cuanto a media Sí pero en cuanto a rendimiento No Pero bueno 20 partidos 2 goles 5 asistencias No está mal Filipe Coutinho Me esperaba mucho más Es que la verdad Que Coutinho En el En OSM F O sea 22 partidos 2 goles 5 asistencias Para un CCA Rendimiento muy pobre Le pondría un 7 Porque obviamente Pues ha jugado Y tal Y ha rendido Pues lo suyo Pero Más de 8 No le pondría O sea Lo siento mucho Pero es que no le pondría En toda la temporada Coutinho 7-7 y medio Ha cumplido Pero ya está Frenkie de Jong Espectacular Pese a que el equipo No jugó tan bien Tan top Como veis 17 goles 11 asistencias Obviamente Si tú tienes a un equipo Top Rodeado de buenos jugadores Rodeado de jugadores Chetados De Jong pues te acaba Con casi Bueno Casi 25 goles Y más de 30 asistencias Tranquilamente Por eso es el mejor CC del juego En este caso Como veis Estamos en un equipo Pobre Pero Ha rendido O sea De los mejores Así que Nota media de Jong Le pondría 9-5 Por no ponerte El 10 Pero 9-5 Me parece Que el mejor Ha sido de Jong Ricky Puch Pues oye Ha jugado Algunos partidos 15 partidos 5 goles 2 asistencias Mejor que Coutinho Ha rendido Así que Bastante bien Le pondría Como un 8 Y Pedri La verdad Pues ya lo he dicho Muchas veces No es un jugador Que juegue Bueno Que marque muchos goles Que dé muchas asistencias Tipo de Jong Pero si que es un jugador Que aporta bastante Crece bastante rápido 18 años 5 goles 10 asistencias No está mal Tampoco le quiero pedir A Pedri Que marque Que asista Tipo de Jong Porque no sería real Pero Bastante top Bueno Vamos con los defensas Chicos Como veis Tenemos a Des con 89 de media Erick García Con 87 de media Araujo Con 87 Jordi Abba Con 87 Piqué Con 89 Y luego Lenglet Con 84 Mingueza Con 83 Bagué Emptiti Con 77 78 Emptiti Es que prácticamente No ha jugado Ningún partido Pero bueno Vamos a ver un poco Las estadísticas También Primero Musa Bagué No está mal Así que es verdad Que le cuesta subir Porque a ver Tiene 23 años Pero tiene poca media En este caso 77 de media Le hemos subido Un poco 7 partidos jugados 2 asistencias Y un gol Ha rendido bastante bien Para lo que lo he puesto Algunos partidos Para dar descanso Al otro lateral Así que bastante bien Mingueza 4 partidos 0 goles 0 asistencias Y como veis Valoración 7 Mingueza En este OSM Un poco F Yo le pondría Hasta 6 Porque la verdad Que cuando Mingueza Jugó Fue cuando nos marcaron Así que Mingueza Muy parecido A la realidad Lenglet Ojo con Lenglet Porque no es broma Ha rendido muy top Lenglet ha rendido muy top 31 partidos Y ojo Que 7 asistencias Lenglet Me ha sorprendido bastante Y una pena Que no le haya subido Más de media Pero bueno Con 84 de media Me ha rendido Espectacular Como veis Fique ha rendido Ha sido el capitán Del equipo prácticamente 34 partidos 3 goles Tampoco me espero Que dé un defensa Goles o asistencias Pero bueno Si aporta algo Pues bastante bien En este caso 3 goles Valoración de 7 Pero yo creo Que un 7 con 5 8 Si que se merece Fique Lenglet Si que se merecería Un 8 con 5 9 Porque ha rendido espectacular Creo que el mejor de la defensa Y pero por lo demás Pique también muy bien Jordi Alba Rendimiento espectacular Que me ha dado este tío Porque al final Hemos jugado con defensa profunda No he jugado con los laterales Que suban Entonces tampoco te esperas A que los laterales Aporten muchos goles O asistencias Pero en este caso Jordi Alba Como veis Tiene 3 partidos 10 asistencias 3 goles Está muy top Para ser obviamente Un lateral Araujo También ha rendido Bastante bien Como veis He movido bastante Los defensas centrales Pique Lenglet Araujo Eric García Eric García Me parece que ha jugado menos Pero Araujo Si que ha jugado bastante 25 partidos 1 gol 2 asistencias Bastante top También este tío Juega bastante bien Eric García Como veis Pues oye 15 partidos 3 asistencias No está nada mal Y la verdad Que ha cumplido Ha cumplido bastante bien 7 con 5 8 Más o menos Le pondría la misma nota Que hará un rendimiento Muy bueno de los dos Así que bastante sorprendido Porque oye Crecen bastante Y dan buen rendimiento No rendimiento muy top Pero rendimiento bueno Y luego tenemos a Serginho Des Que bueno Que lo hemos colocado Muchas veces Como uno de los mejores Laterales derechos del juego Sobre todo por la proyección Que da Y oye 21 añitos 36 partidos jugados 2 goles 10 asistencias Top rendimiento Muy parecido Por ejemplo Al de Jordi Alba Así que Bastante bien Y luego los porteros Pues bueno Ya nos vamos Ter Stegen Con 101 de media La verdad que bueno Pues es lo que hay No tienes tantos porteros Para entrenar Así que solamente Entrenas a 1 a 2 A los 2 que tienes Y pues obviamente Suben bastante Por eso hay que tener Cuidado Pero bueno 34 partidos 10 goles Encajados Está bastante bien Para ser Ter Stegen Muy top Y la verdad Que el rendimiento Que da este tío Es muy bueno Por otro lado Tenemos a Neto Con 100 de media O sea fijaros Que con 32 anillos Le hemos subido Bastante la media No sé que media Viene actualmente Me parece que 80 82 de media Pero 100 de media No está nada mal Para una temporada completa Y aparte de eso Pues fijaros Que 8 partidos No sé si recibió goles O tal Pero me parece Que bueno Que no está mal Rendimiento muy bueno También Bueno gente Resultados Con este Fútbol Club Barcelona Como veis Empezamos 1-0 Ante la Real Sociedad Goleamos Ante el Valencia 5-0 2-0 Ante el Bilbao 2-0 Ante Villarreal 1-0 Como ya lo he dicho Tampoco hemos estado Goleando a la gente Si que hay alguna que otra Pero normalmente Resultados de 1-0 2-0 El equipo es lo que da No da para más Y como veis 3-0 Ante el Mallorca 4-0 Ante el Cádiz 1-0 Ante el Levante 2-0 Ante el Español Tuvimos partido Ante el Real Madrid Que nos jugábamos Obviamente La punta de la Liga Y en este caso 0-0 Los dos con Campos Y estuvo bastante empatado El Madrid Pues solamente Tenía equipo Ultrasuperior Porque hacía fichajes No como nosotros Así que obviamente Tenía no sé si A Mbappé A Lewandowski A Cristiano A no sé quién Incluso me parece Que tenía Messi Pero bueno Ahí se quedó 0-0 Buen resultado Buen resultado No me parece más resultado Y luego Un partido Ante el Sevilla 1-0 Ganado No está mal Empezamos bastante bien La Liga Los primeros 12 partidos Bien Más partidos chicos Jornada 13 Ante el Betis 3-0 Ante el Español Gol en 16 De la Copa 5-1 Bien Ante el Atlético De Madrid Goleada 6-0 Aquí dije Ojo que el equipo Está despegando Que el equipo Ya está empezando A jugar bien Por eso digo Muchas veces Que el equipo Tarda en acostumbrarse O sea Como veis Estamos en la jornada 13-14 Y es cuando el equipo Está empezando A despegar un poquito Y a ser un poco mejor Por eso Tarda en acostumbrarse Un poco El equipo A jugar bien 3-0 Ante el Celta 2-1 Ante Granada 2-0 Ante el Elche 3-0 Ante el Alavés 4-0 Al Rayo Vallecano 8-1 Al Osasuna Ojo con eso 4-0 Al Bilbao 2-1 Al Arrea Sociedad Y 2-0 Ante el Valencia Bastante top Muy top Muy buenos resultados Más resultados Que estáis viendo Por aquí chicos Ante el Bilbao Jornada 25 3-0 3-0 Ante el Villarreal 2-1 Ante el Getafe Primer pinchazo 1-1 Ante el Mallorca No sé si ahí Nos expulsaron Los jugadores Nos quedamos en 10 Y por eso Quedamos 1-1 Pero no me acuerdo muy bien O quizás jugamos bastante mal Y quedamos 1-1 Como veis Luego resultados 2-0 2-0 4-0 Ante el Celta de Vigo 4-1 Ante el Español Y luego partido Otra vez Ante el Madrid Que aquí 5-0 Con Campus Lo siento mucho En Madrid Pero nos jugábamos La Liga Queríamos ganar Queremos tener todo top 5-0 Ante el Madrid Bastante top 2-1 Ante el Sevilla Volvemos a empatar Ante el Betis Chicos 1-1 Ante el Betis Y ahí bastante F Pero bueno Partido importante Ante el Atlético de Madrid 2-0 Jornada 36 Bien Jornada 37 1-1 Ante el Celta Empezan O sea Las dudas O sea Porque el equipo A lo mejor Te gana 5-0 4-0 Que lo mismo Te gana 1-0 Por muy poco O empata el partido Sabes Ante el Celta Que en este caso Era ante la máquina Jornada 38 3-0 Bien Vamos a decir que bien Y luego Como veis 1-0 Ante el Elche 1-0 Ante el Alaves Que son partidos Que son fáciles Que se tienen que ganar 2-0 3-0 1-0 Solamente Jornada 41 1-2 Ante Rayo Vallecano Y ahí pues dije Uff Porque luego se viene la final Ante el Real Madrid Y va a ser complicado Porque el Madrid Tiene equipo superior Dije aquí Ya no voy a usar más campus No voy a gastar más monedas Tampoco tenía Me parece 6-1 6-1 Sin campus al Madrid Así que bastante top Y ganamos la copa Así que vamos a ver un poco Ese 6-1 Bueno si gente Como veis 6-1 Ante el Real Madrid Y como estáis viendo El Madrid Pues solamente Se disparó esa puerta Nosotros 16 Así que ese puede ser Que haya sido O sea La final de la copa del Rey Haya sido El mejor partido A nivel personal Con el Barcelona De esta temporada Así que como veis Para terminar la temporada No está nada mal Ese 6-1 En copa Ante el Madrid Top Y bueno cracks Este ha sido El modo carrera Con el Barcelona La verdad que bastante top Y encima sin fichajes Así que quedamos Bastante bien Muy divertido Y bueno ya sabéis Dejar un buen like Si os ha gustado Suscribiros al canal Y sobre todo No os olvidéis de comentar Que os ha parecido Este modo carrera Chao cracks Chau Chau